En la entrega de certificado por lo que han culminado ya con el cuatrimestre del tramo de capacitación ha sido muy exitoso y la verdad que la gente está buscando oportunidades de capacitación tanto beneficiarios del programa Hacemos Futuro como particulares han aprovechado bastante las herramientas que le ha brindado el intendente con este centro municipal. Hice dos talleres que son electricidad e instalación sanitaria y de los dos aprendí un montón porque los profesores nos ayudaron, nos apoyaron un montón. Voy a seguir el año que viene, estoy viendo herrería y me la mina. Es muy lindo, todo nuevo, aprender muchas cosas, está bueno porque son cosas que uno no sabe y vas aprendiendo ahí. Por la iniciativa del intendente Germán Alfaro con recursos de la municipalidad se creó el polo productivo el centro municipal de oficios que funciona en la ex-Trébol. Allí se brindan 14 distintos tipos de cursos. Estos son destinados para beneficiarios del ex-Argentina Trabaja y el Ellas Hacen que ahora se llama Hacemos Futuro. Así que hoy ha sido un día de gran emoción, de gran satisfacción porque esto no solamente significa aprender un oficio sino también significa la posibilidad de conseguir otra salida laboral, otra herramienta para cada una de las familias. El objetivo final es que se puedan capacitar y el día de mañana puedan tener un recibo de sueldo en blanco con salario, con aportes previsionales. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Hoy la satisfacción es de brindarle las herramientas. Estos eran programas que tenían como una connotación negativa dentro de la sociedad y ustedes van a ver hoy cómo ellos han aprendido, cómo hacen cosas para ellos pero también tienen la posibilidad de vender y de emprender un oficio y una tarea que les va a beneficiar y además la satisfacción que han tenido de darles y de hacerles ver a sus hijos que han terminado un oficio y eso es realmente muy conmovedor. Gracias. Gracias.